No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que aniquilé mi confianza Y no el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Llevo tres días muriendo, agonizando de amor ¿Qué puedo hacer?